Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi canal, mi nombre es Leonardo Ramírez. Lo que me dedico es a embellecer las personas, sexo masculino, sexo femenino, a embellecerlas, a sacar lo más hermoso que las personas tienen, a tratar de ocultar sus pequeños detalles que no son tan llamativos a otras personas. Eso es a lo que me dedico y para ello aprendí hace ya algunos años la profesión de estilista, estilismo, cosmetología, belleza, peluquería. Bueno, dependiendo de donde estés, así mismo tiene el nombre como base, pues como herramienta para poder iniciar mi inicio estudiando peluquería. Después ya trabajé con peinados, maquillaje y fui anexando una y otra cosa, un poquito de ventas, un poquito de manejo de personal, todo para poder hacer lo que me gusta. Y ahora como estoy dedicado al internet, pues quiero también llevarlos a ustedes de la mano en lo posible para que logren hacer eso que tanto me gusta, que es mejorar la apariencia de las personas. Básicamente ayudamos a mejorar la autoestima de cada persona y renovamos su aspecto y también por ende su espíritu, porque la persona se va a ver bien, se va a sentir bien y todo por dentro de ella va a estar en armonía. Pues hay muchos métodos y hay muchas herramientas. Una de ellas es aprender a escuchar a las personas también y eso lo vamos a hacer mucho en nuestro salón, ya estaremos hablando de eso más adelante. Y otra es aprender a cortar cabello, a trenzar un cabello, a peinarlo, a maquillarlo, bueno muchas cosas, arreglar las uñas, hacer un buen decorado de las uñas, hacer un buen masaje, son muchas herramientas para lograr llegar a eso que es lo que queremos. Bien, quiero en estos videos enseñarles la parte teórica según mi persona, porque hay muchas teorías, pero según mi persona es lo que les voy a enseñar, es mi modo de ver las cosas y se las voy a enseñar. Muchas teorías hay alrededor del mundo y ustedes las pueden ver en internet, pero pues esta es con mi estilo, así que quiero compartirles con ustedes, que es la teoría para el corte, para un buen corte de cabello, un buen diseño de un estilo de cabello y eso es a lo que nos vamos a dedicar. Recordemos que para elaborar un buen diseño de cabello, un buen corte, un buen estilo de peinado, debemos manejar la parte teórica, no solo es práctica, es decir, la práctica es muy importante, es clave, fundamental, pero también debemos tener unas bases teóricas para poder crear, para diseñar, para elaborar un buen diseño, un buen corte, un buen peinado, pues es importante en la práctica, la práctica hace al maestro, pero debe estar acompañada de una buena teoría. ¿Por qué? Porque la teoría me dice si lo estoy haciendo bien o no, si puedo crear algo o no, eso pues para la gran mayoría de personas. Entonces la idea es hacer un compendio de esas dos para que nuestro trabajo sea mucho más sencillo. Si solamente sé práctica me voy a complicar un poquito la vida, si solamente sé teoría también me voy a complicar la vida. Tiene que haber de las dos, de las dos para que todo vaya de la mano y nos sea mucho más sencillo a todos en nuestro trabajo, lo que queremos es que sea mucho más fácil, mucho más divertido, mucho más ameno en nuestro trabajo y no que llegue aquí un cliente y nos pida, por ejemplo, un peinado de la última presentadora de televisión que apenas salió ayer y nos muestre una foto y no. Existen cuatro formas de cortar el cabello, cuatro técnicas, las estaremos viendo en los siguientes videos y también vamos a ver lo que son las diferentes herramientas físicas que son extensiones de nuestra mano, como son la tijera, peineta, etc. Ya estaremos viendo todo eso. Estas son las tres tijeras, digamos que básicas que existen en el mercado y con las que vamos a trabajar. Entonces en cuanto a marcas hay muchas, tamaños también hay muchos, formas ergonómicas, que es la forma de sostenerla, también hay muchas, colores en cantidades, que llaman la atención, hay dorados, hay diferentes tipos de colores. La primera tijera que vamos a utilizar, que es la tijera con un micro dentado en ambas cuchillas. Es especial para cortar el cabello, porque nos toma el cabello y lo atrapa en esos micro dientes, no permite que el cabello se deslice y lo corte, sin ningún inconveniente. Entonces esto es especial para eso. Tijera micro dentada, este sería el cabello, todos los cabellos y simplemente vamos a cortar. Este sería el corte en una tijera micro dentada, totalmente plano. Si lo vemos, sería esto, si lo vemos una forma transversal, sería esto, totalmente plano. Es como si digamos, cortáramos un árbol totalmente derecho, se vería la parte interna del árbol, en este caso del cabello, y cortamos planamente, como cuando cortamos una cebolla de lado a lado. La segunda tijera, observe que es un poco más grande, pero es tamaño, porque esta tijera está en este tamaño también, o sea, sería así, la tijera está en este mismo tamaño. Yo escogí esta más larga, sería algo diferente. Esta es lisa, tiene filo en ambos lados. No tiene micro dientes, es totalmente lisa. Y es para una técnica que se llama técnica deslizante. ¿De acuerdo? Es básicamente para esta técnica. Yo también la utilizo para cortar, como si fuera esta. No corta lo mismo. ¿Por qué? Porque el cabello no se sostiene muchas veces aquí. Y cuando voy pasando las dos cuchillas, las uno, a veces se me escapan algunos cabellos. Entonces toca volver a pasar y cortar, volver a pasar y cortar. Pero también hace esa función. Una tijera deslizante. Tenemos el mismo cabello. Pero vamos a atacar el cabello. De esta forma, hacia abajo. ¿Qué nos da? Vamos a ver. No nos da un corte plano, como anteriormente lo vimos, no. Nos va a dar un corte totalmente diferente. Que es más o menos lo que se podría ver con el ojo de un microscopio. ¿De acuerdo? Obviamente esto es un área mucho más grande de corte. Mucho más larga que en el corte plano. Diferente. Esta es más corta y esta más larga. La siguiente es una tijera dentada. Dentada porque parece que huele con los dientes. Se asemeja un poco y por eso se le llama folclóricamente dentada. Donde están esos dientes, corta. Donde hay un vacío, el cabello cae. Y ahí se salva ese cabello de ser cortado. Es decir, queda aquí, queda tal como está. Solamente corta la parte de arriba. Tiene una pequeña saliente. Que es donde el cabello se ha atrapado y es cortado. Esta tijera se utiliza para descargar cabellos, para retirar cabellos. Unos cabellos sí, otros no. Para texturizar. Bueno, básicamente es para eso. Para suavizar las líneas también sirve. Ya estaremos viendo esas técnicas más adelante. Tijera dentada. Una tijera dentada, tomamos el cabello. Uno, aquí dibujamos otros cabellos. Entonces es sencillo, cuando hacemos el corte. Lo haríamos de esta forma. Entonces vamos a cortar un cabello. Cortamos este. Y este no. Y este sí. Y así sucesivamente. Entonces, este es un cabello. Este es otro. Debo hacerme entender bastante bien. Aquí no hay cabello. Se cortó. Quedó a esta altura. Aquí tampoco se cortó. Quedó a esta altura. Lo mismo aquí. Se cortó. Quedó a esta altura. Quedó este cabello largo. Cabello largo. Y cabello largo. Repito de otra forma. Largo. Corto. Largo. Corto. Largo. Corto. Esto en la tijera dentada. Pero básicamente. Estas son las tres tijeras. Pueden haber. Veinte de estas. Veinte de estas. Y otras veinte de estas. Unas con dientes más gruesos. Unas con dientes más delgados. Infinidad. Pero ya depende. Es lo que ustedes deseen. Ya eso se hace con la práctica. Así que no se preocupen. Las tres básicas son estas. Hasta aquí. Este corto video. Nos estaremos viendo en otros. Para seguir con las herramientas. Vamos a trabajar. A ver las peinetas. Y diferentes otras cositas. Que tenemos que aprender también. Así que siempre es un placer. Estar con ustedes. Cualquier pregunta. La dejan aquí. En los comentarios. Las tareas estaré respondiendo. Y nada. Es un placer siempre estar con ustedes. No se olviden de dar like. Compartir. Y suscribirte. Chao, chao.